¡Hola chicos! ¿Cómo están? Y espero que estén bastante bien en el video de hoy les vengo trayendo un nuevo video Y en esta ocasión chicos les vengo trayendo un servidor para la última versión de Minecraft Y pues la verdad es que está súper épico chicos Muchos me estaban pidiendo Android y un servidor de Skyward Un servidor que tenga un montón de minijuegos Y en el video se los vengo trayendo, espero que les guste chicos Y ya saben que si quieren que sigamos trayendo servidores No olviden dejar su like, ya saben que un like se agradece un montón Deja tu like si ya quieres que sea el servidor de CubeCram Yo la verdad es que no voy a salir de jugar de ese servidor hasta que, o sea, hasta que reviente O sea, la verdad es que va a ser súper épico chicos Ahora que vamos a tener a un servidor tan grande de Minecraft de PC Que es CubeCraft chicos, en Minecraft Pocket Edition Díganme ustedes si ya están esperando ese momento Y el día de hoy les vengo trayendo un servidor muy parecido chicos Un servidor bastante padre Y pues la verdad es que tiene un montón de minijuegos El día de hoy se los vengo trayendo Y pues ahorita les voy a enseñar a la gente que no sabe cómo agregarlo A agregarlo, al igual que también les voy a enseñar la IP de este servidor Para que ustedes puedan jugar en él Así que chicos, ¡comenzamos! Bueno chicos, como podemos ver aquí tenemos este servidor El servidor tiene un montón de minijuegos Tiene TNT Room, como pueden ver Tenemos Skyward Tenemos juegos del hambre También tenemos por acá otro servidor de juegos del hambre Y hay dos minijuegos Los cuales son como tipo Se puede decir que son como tipo sorpresa Las cuales van a ser agregados próximamente Y pues la verdad es que está súper genial chicos Una de las cosas que me gusta más Son los juegos del hambre Solamente le pegamos por acá Y ya nos mete una partida La verdad es que está súper padre Miren, ya se llenó la partida Hay un montón de gente jugando chicos Y la verdad es que eso me encanta Porque o sea, la verdad es que O sea, hay muchas veces que te metes a jugar un servidor Y ni siquiera hay gente jugando Y el día de hoy pues este servidor Como es muy famoso realmente Yo digo que O sea, es uno de los más famosos en Minecraft Edition Al igual que también los que menos lags tienen Los que más gente juega y todo eso Y pues la verdad es que está súper genial Y yo sé que muchos de ustedes no sabían que ya se actualizó O que no sabían O realmente hay muchos que no sabían ni siquiera de su existencia Así que pues nada chicos Ahorita les voy a enseñar Cómo es de que pueden jugar en este servidor Y como pueden ver chicos Está súper épico Vamos a ver el cofre Esperamos un minuto Madre mía güey Ok, ya tengo un montón de recursos acá Para poder agarrar Ok, tenemos iron Tenemos aquí unos bloquecinos Y pues la verdad ya que estoy súper contento Porque este servidor voy a jugar O sea, yo voy a jugar mucho, mucho, mucho en este servidor Porque la verdad es que me encantan chicos Los servidores que quieren cosas así bastante épicas Y pues nada chicos Ya tenemos un montón de cosas Por acá tenemos más cosas chicos Por acá tenemos más cosillas Vamos a agarrarlas Y pues como les digo Ahorita al final del video Les voy a enseñar cómo se puede agregar este servidor Yo solamente quiero que miren chicos Y que no se laguea absolutamente nada chicos La verdad es que eso me encanta Y pues nada chicos Vamos a poner esto por acá Vamos a hacer puente Y pues nada Ahora sí vamos a ir con este compañero Vamos a ver Vamos a decirle quién es el más perrón El más perrón obviamente Aquí es el Android Vamos a hacer una kill chicos Me voy a salir Uy 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 me van a tirar bolas de nieve Aquí las bolas de nieve chicos No están bugeadas Es lo que me gusta de este servidor chicos Que realmente muchas de las cosas Que están bugeadas en otros servidores Aquí sí funcionan Y pues nada chicos Vamos a brincar por acá Brincamos Y brincamos Y este mató uno Este mató uno chicos Aquí vi como mató uno Vámonos recio Y pues nada lo maté Ok me voy a tirar Un like Ok me tiré chicos Pero fue intencional Porque les quiero enseñar chicos De que incluso también tiene Modo espectador chicos La verdad es que está súper genial O sea me encanta este servidor Me encanta Voy a llevármela jugando Así que si me miran por ahí Tal vez sea yo Yo voy a estar por Es más Quieren que juguemos con ustedes chicos Si quieren que juguemos con ustedes Solamente deja tu like Comenta hashtag Juega con nosotros el día de hoy Y yo les voy a decir Cómo vamos a jugar con ustedes Y voy a grabar así Y pues nada Yo digo que unos partidos Aquí en el canal Les encantaría Y bueno chicos Para este servidor Solamente se van a su Minecraft Edition Le dan aquí en Play Y vamos a esperar un momentito A que todo esto cargue Aquí nos vamos a Freedance Le damos este botoncito Y aquí solamente Tenemos que poner La IP del servidor Y acá el nombre Del servidor Básicamente Y pues nada Solamente tenemos que poner esto Esto es lo que tienen que poner chicos El nombre Le ponen eso O sea Ustedes pueden poner lo que ustedes quieran Yo en este caso puse Y pues nada En server address Ahí ponen este IP chicos Es muy importante que la pongan bien Es play.inpvp.net Y el puerto lo dejan tal y como está O sea Les va a aparecer ese número Así lo dejan Y le dan en jugar Y pues ya los va a meter al servidor Solamente lo tocan Y pues ya los va a meter al servidor Sin ningún problema chicos Pero bueno Espero que les haya gustado chicos El servidor está súper padre Carga súper rápido Tiene un montón de capacidad Para que si quieres jugar con tus amigos Y todo eso Tú solamente le pasas la IP Se encuentran en el lobby Y pues se ponen a jugar tranquilamente Así que pues nada chicos Si es la primera vez que ves uno de mis videos Te invito a que te suscribas Subimos videos todos los días Y somos el canal más grande De Minecraft Pocket Edition Al igual que también pues O sea la verdad Es que estoy súper contento Porque se vienen actualizaciones De Minecraft Tanto o sea De Minecraft Pocket Edition Y de Minecraft de PC Y por fin vamos a ser como Una increíble comunidad Ya Minecraft y PC De PC Y Minecraft Pocket Edition Se va a unir Y pues en si el canal Va a pasar de un punto De que solamente había Minecraft Pocket Edition A ver un punto En que sube Minecraft Pocket Edition Pero realmente es el Minecraft común O sea la verdad Es que está súper genial Y bueno chicos Deja tu like Suscríbete No olviden que si veo mucho apoyo En este video Vamos a seguir trayendo servidores Y bueno chicos Yo me despido Like si quieres que juguemos El día de hoy con ustedes Y pues ya saben Los quiero mucho Adiós Muchas gracias por ver el video Te invito a suscribirte Y si ves mis videos En un dispositivo móvil O una tablet Desclic en la campanita Para que seas el primero En recibir las notificaciones Cuando suba Un nuevo video Pero antes que nada Si das like Te suscribes en este momento Y le das like A todas mis fotos En Instagram Y me sigues en Instagram Obviamente Y traes en un sorteo De una Playstation 4 No es broma Y claro Si me sigues en Twitter Y si estás dando likes A todos mis tweets Y me apoyas mucho Así tendrás más oportunidades De ganarte La Playstation 4 Así que mucha suerte A todos